Buenos días, gracias por asistir. Os voy a dar a conocer el programa de envejecimiento activo propuesto a través del Consejo Municipal del Mayor, celebrado el 26 de enero. Como sabéis, cada tres meses se celebra el Consejo del Mayor, compuesto por todas las asociaciones de mayores de Plasencia, centros de mayores, hogares de pensionistas, etcétera. Y se pactó hacer un calendario de actividades saludables y envejecimiento activo, que es muy importante, como bien sabéis, el envejecimiento activo. Paso a comentaros el calendario en el que forman parte todos los centros de mayores y hogares de pensionistas, así como, por supuesto, el ayuntamiento en la Concejalía del Mayor. Tenemos el 17 de marzo, que es este viernes, una marcha intercentros. Es desde el hogar de Nazaret, una marcha, hasta el centro de los Pinos, en donde allí se da un refrigerio por parte del ayuntamiento, que es compuesto de un zumo sin azúcar, agua, unas galletitas sin azúcar, en fin. Y comparten con los mayores de los Pinos, que sabéis, la mayoría son dependientes, pero acudirán familiares y se hace intercentros entre el hogar de Nazaret y los Pinos. El 24 de marzo hay unas charlas joven, mayor joven. Joven mayor, mayor joven. Estas charlas las dan una doctora del Centro de Salud de la Data y la Trabajadora Social, que es en el centro de servicios sociales, como sabéis, en la avenida de Acacias, número 8, un máximo de 70 personas, ¿vale? Eso por parte del ayuntamiento. El día 31 de marzo tenemos el taller de primeros auxilios, que lo organiza el centro de mayores Puerta Berrozana. Allí es dentro del hogar, también hay un máximo de 30 a 40 personas, porque lo imparte Cruz Roja y quiere hacerlo de manera práctica también, enseñarles, bueno, pues, los mínimos que hay que saber para los primeros auxilios. El 31 de marzo es la charla sobre hábitos saludables en la alimentación de las personas mayores, impartido por una nutricionista en el hogar de Nazaret, que es un máximo de 70 personas. Y el 7 de abril tenemos el campeonato de la petanca, que lo organiza el hogar de pensionistas La Data. Se hacen en distintos grupos en función del número de personas que se inscriban. El 21 de abril tenemos una visita guiada, cultural, con una tabla de gimnasia y zumba en el hogar de San Francisco. Centro residencial San Francisco, pero lo organiza el hogar, como sabéis, está dentro de la propia residencia. Ahí no hay número limitado. Y el gimnasio Losal, de manera voluntaria y altruista, les hace el zumba. ¿Vale? El 28 de abril, visita cultural guiada por la ciudad, lo organiza el centro de mayores, Avenida de la Vera, y participa voluntaria y altruistamente el técnico de la Concejalía de Turismo, porque les hará unas charlas dentro del hogar y después una visita guiada por todos los monumentos más céntricos de la ciudad. Y esto es el calendario de actividades saludables, como os digo, del mes de marzo y abril. ¿Vale? Sí, sí. Sí, ya hay listas admitidos y excluidos, ya definitiva. Sí, para tener una más. Gracias por ver el video.